En primer lugar quiero destacar, Presidente, honrar la palabra. Creo que esa es por ahí un poco la frase que resume lo que sentimos hoy los misioneros. Cuando usted nos visitó hace un tiempo, nosotros le mostramos este emprendimiento muy importante que es el procrear más de 500 viviendas en nuestra provincia y se comprometió a que lo íbamos a ir resolviendo. Lo fuimos resolviendo y hoy con un trabajo muy importante de todo el equipo del gobierno nacional, por eso también quiero agradecer a María Eugenia y quiero saludar a Fernanda y en nombre de Fernanda a su equipo, el ANSES en la provincia de Misiones, que hagamos realidad de transformar esta obra material que ustedes ven detrás mío en hogares, en más de 500 hogares para todos los misioneros. Misiones es una provincia muy particular, es una provincia que el 42% de su población tiene menos de 18 años, altamente demandante en materia habitacional como otras tantas necesidades de una provincia muy joven. Por eso le agradecemos que la mirada esté puesta también en el crecimiento y en el desarrollo, pero en realidad recién cuando la escuchaba a la Ministra Bielsa pensaba lo que ha pasado en nuestra provincia en estos últimos meses, donde esta pandemia se ha transformado en una verdadera oportunidad para todos los misioneros. Quiero contarles que me acompaña el Intendente Municipal de la Ciudad de Posadas, el Ingeniero Leonardo Estelato, y con él compartíamos recién algo. Mire, María Eugenia, la provincia de Misiones, según los últimos datos que tenemos, es una de las pocas provincias, no sé si será la única en la Argentina, donde el despacho de cemento se ha incrementado en este último mes. Entonces, se ha incrementado el despacho de cemento. Y esto tiene una lectura, Presidente. Los misioneros, que son misioneros, los argentinos, han comprado en la Argentina. No tuvieron que irse a otro país a comprar y a llevar el dinero, que muchas veces son dólares, que se van a otro país. Claramente, querido Alberto, está demostrado que Misiones necesita una política de frontera diferenciada. Los misioneros hoy han crecido en materia de la construcción pública y de la construcción privada, y están comprando en nuestra provincia. Eso también es una oportunidad que nos ha dado la pandemia, de demostrar que en este país federal, donde usted puso la mirada de acompañamiento y ayuda a los gobernadores, nos sentimos cuidados y estamos seguros, estamos convencidos de que esa política diferencial de frontera en nuestra provincia la vamos a llevar adelante como una deuda histórica que tiene el país central para con las provincias periféricas.